Hola, bienvenidos todos. Yo soy Nicole Lesson. Soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. Hoy estamos cofacilitando la conversación de hoy sobre aprovechando los datos locales para crear las condiciones de CORE para el aprendizaje y la educación de por vida con Eva Holt-Rusmore y Sarah Adler de DataShare del condado de Santa Cruz y Jason Borgen de la Oficina de Educación del condado de Santa Cruz. Y como usted puede escuchar, la sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se lleva a manera de bilingüe, en inglés con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, quien estará brindando la interpretación hoy, y Gisela Carrasco, quien traduce los comentarios y las preguntas en el chat. Ahora le voy a dar la palabra a Sarah y Eva, que van a explicar más sobre DataShare. Buenos días a todos. Gracias, Nicole. Yo soy Eva. Soy la coordinadora de programas para DataShare. DataShare es una plataforma para compartir datos que es interactivo. Queremos promover datos centrados en la equidad y políticas de equidad. La plática provee datos para líderes locales, funcionarios públicos, miembros de la comunidad, escribir becas. Somos una colaborativa y tenemos metas compartidas con nuestros aliados. Estamos creando impacto al cumplir con estas necesidades. Tenemos más de 1,400 usuarios, 14,000, perdón, usuarios animales. Y sabemos que los datos se utilizan en los esfuerzos de abogacía en todo el condado. También, aparte de tener herramientas personalizadas, reportes e indicadores específicos de datos, tenemos páginas de cosas destacadas en nuestro condado. Constantemente estamos trabajando en tener una base de datos muy completa. Ahorita tenemos más de 470 fuentes de datos. Me da mucho gusto estar aquí hoy día. Quiero hablar un poquito sobre cómo la plataforma interactúa con nuestra comunidad y que las herramientas están guiadas por los principios de equidad. Hemos estado trabajando como una colaborativa para pensar profundamente cómo nuestros valores se convierten en algunas normas sobre cuáles acciones necesitamos priorizar, cuáles datos debemos priorizar. Y estos principios que usted ve aquí nos ayudan a tomar decisiones sobre nuestra capacidad de datos, nuestras necesidades, los esfuerzos de alfabetismo en cuanto a los datos para que todo sea accesible para todos nuestros usuarios. Entonces, algunos de esos principios se tratan de la transparencia, cómo utilizamos los datos para revelar inequidades en el sistema, cómo compartimos el análisis de los datos y cómo pensamos sobre destacar las fortalezas de las personas en la comunidad. Nos estamos esforzando por utilizar los datos de manera que revelan las organizaciones para crear capacidad o capacitación. Entonces, un ejemplo muy rápido, actualmente estamos en el proceso de actualizar puntos de datos en la plataforma de la evaluación comunitaria y el proceso de esa actualización ha pasado por el comité de datos que aprueba los indicadores y se fijan estos principios para asegurar de que nos estemos enfocados para asegurar de que nos estemos enfocando en los datos que será más significativo y más alineado con estos principios y durante la plática de hoy vamos a hablar de diferentes áreas de impacto y vamos a pensar sobre estos principios también. Gracias, me da mucho gusto estar aquí hoy día. Gracias, Eva. Y ahora queremos mostrarles un poquito sobre el menú de resultados, lo que vamos a explorar juntos. Déjenme compartir mi pantalla y voy a mostrarles cómo llegar ahí. Entonces, muchos de ustedes quizá ya conozcan DataShare Santa Cruz y cómo los diferentes, tengan diferentes niveles de experiencia con explorar el sitio. Primero, cómo llegar al menú de resultados de core que está aquí. La forma más fácil es de hacer clic donde dice Local Progress y hacer clic en el menú de resultados de core. Deben de ver un enlace en el chat si quieren verlo ustedes también. Aparte de una vista general de las condiciones de core para salud equitativa y las varias herramientas, si se deslizan, pueden ver el menú con los indicadores para cada una de las ocho condiciones de core. Hoy nos vamos a enfocar en el aprendizaje y educación de por vida con estas cinco áreas de impacto y cada una de las condiciones de core tiene diferentes indicadores. Pero hay cientos y miles de indicadores que están en todo el DataShare. Esta lista en el menú de resultados elegidos que se consideran claves para dar un perfil de cada una de las condiciones de core y están alineadas con muchas otras herramientas de core. Como mencioné, están disponibles en DataShare Santa Cruz y también estarán disponibles en el próximo sitio web de core. DataShare se inició en 2019, ha progresado muchísimo desde entonces, mejora diariamente gracias a los esfuerzos de Eva y Sara y muchas otras personas. Pero van a ver que todavía hay algunas brechas y eso es porque los datos siempre están en movimiento. Lo que está disponible cambia muy rápidamente. El hecho de que sea una brecha hoy día, eso no quiere decir que sea para siempre. Algunas de las cosas de que vamos a hablar hoy día, estar en una lista de cosas deseadas. Porque la compañía que maneja la plataforma de DataShare, Healthy Communities Institute, tiene algunos criterios para datos en el sitio. Tienen que ser recolectados uniformemente en ciertos periodos o intervalos. Tienen que ser de cierta calidad, pero eso no quiere decir que los datos van a faltar para siempre. Entonces, pedimos su paciencia. Si ustedes ven algo ahí que parece que les sería útil, pero no está en un formato que usted pueda utilizar, siga checando porque sigue cambiando casi diario en el sitio enteramente. Y para las condiciones de CORE también. Y como vamos a platicar, cuando lo exploremos en más detalle, cada una de las condiciones de CORE e indicadores y grupos de datos tiene mucha información asociada con ella. Pueden haber otros informes locales, enlaces a prácticas prometedoras u otras actividades que están ocurriendo localmente en el estado y en la nación. Dependiendo, que puedan ser útiles dependiendo de lo que uno está buscando. Vale la pena pasar un poco de tiempo explorando y es parte por lo que estamos aquí hoy día en grupos pequeños. Y hoy día, como mencioné, nuestro enfoque es en el aprendizaje y educación de por vida. Al final van a oír sobre próximas sesiones y vamos a hablar sobre la estabilidad económica y movilidad social en septiembre. Y en diciembre vamos a hablar sobre las familias prósperas y las conexiones comunitarias. Si usted se interesa en particular en alguna de ellas y reconocemos y nos damos cuenta que qué tan vinculadas están. Mientras que hoy día principalmente estamos aquí para hablar sobre el aprendizaje y la educación, pero todo el mundo se da cuenta que están conectadas unas a las otras. Vamos a pasar tiempo ahora en grupos pequeños. Y el propósito de eso es de tener tiempo en grupo pequeño para hablar en más profundidad sobre uno o más indicadores que se indican en la condición de core de aprendizaje y educación de por vida. Le voy a dar algunas instrucciones y después nos vamos a dividir en grupos. Luego vamos a volver al grupo grande para hablar sobre lo que aprendimos, preguntas, descubrimientos. Entonces, por favor, si me tiene paciencia por un segundito. Vamos a volver a las diapositivas. Bien, entonces, cuando nos dividimos en pequeños grupos, vamos a tener tiempo para hablar sobre estas preguntas. ¿Qué historia nos cuentan los indicadores sobre las fortalezas de las personas o los sitios en nuestras comunidades? ¿Qué falta o qué deficiencias nota? Nota, a medida que se fijan los datos, ¿cuáles preguntas podríamos o deberíamos hacer sobre cualquier parcialidad, los límites, el contexto para los datos? ¿Qué podemos hacer para enriquecer la plática sobre lo que nos cuentan los datos? ¿Y qué tipo de programas prácticas y políticas existen que conoce usted que ya existen o se necesiten para crear las condiciones óptimas para el aprendizaje para todos durante toda la vida? Entonces, eso trata de los temas de equidad y cómo podemos seguir agregando los datos que ya tenemos para monitorear nuestro impacto colectivo sobre esta condición de CORE y otras. Todas estas son preguntas muy grandes. Podríamos hablar por horas sobre cada una de ellas. Entonces, la primera tarea de ustedes en su grupo pequeño, idealmente sí pueden seleccionar un voluntario que pueda comunicar los puntos más importantes de la plática del grupo. No tiene que ser muy en detalle. Y después, cada grupo va a tener un facilitador que le va a guiar por estas preguntas en el chat. ¿No las tiene que memorizar? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos eso? Bien. Creo que, Nicole, ya estamos listos para ser divididos. Cada grupo se va a dedicar a hablar sobre uno de los impactos por debajo del título de aprendizaje y de por vida. Cuando usted reciba la invitación para unirse al grupo y automáticamente va a regresar aquí al final. Es posible que tengamos tiempo de cubrir más de uno de estos, pero vamos a empezar. Déjenme compartir mi pantalla. Y voy a volver al menú de resultados de Core. Entonces, voy a hacer clic en este primero. Acceso equitativo a la educación de alta calidad y oportunidades para aprendizaje. Espero que lo puedan ver. Y si usted lo quiere ver en su propia pantalla, está muy bien. Pero a medida que deslizamos la página, le cuento un poquito sobre el indicador. Y por cada uno de ellos, pueden ver datos adicionales y comparaciones a tendencias, ya sea por el tiempo o a condados en California. Dependiendo de lo que esté disponible, tenemos la oportunidad para ver más datos. Y pueden ver diferentes niveles de cosas para explorar. ¿Usted puede darse alguna idea de los detalles también? Lo que mencionaba antes, aquí dice datos no disponibles en este momento. Estas son las listas de deseos que las que no están disponibles en el formato que cumpliría con los criterios de Data Share. Y esta es un enlace a una de las herramientas. Todas estas cosas están incluidas juntas. Voy a volver aquí solo para el propósito de ilustrar. Voy a guiarnos por alguna de la información sobre los niños y familias que trabajan, que no tienen un lugar en un cuidado de niño con licencia. Voy a hacer clic en ello. Y aquí tenemos una definición, el porcentaje calculado de los de estos niños que tienen padres y en la fuerza laboral para quien no tienen cuidado infantil con licencia. Y usted puede hacer clic en más y después tenemos la información aquí sobre las tendencias. Si usted, si pone su cursor, puede ver el porcentaje exacto en comparación a otros condados en California. En Santa Cruz está en el 50 por ciento superior de todos los condados. Puede ver que comparado a un valor anterior, está en declive. Y está aumentando, pero no significativamente. Para este indicador en particular, no tenemos algunos de las divisiones más específicas demográficas por código postal u otras cosas que pueden ser útiles. Pero dependiendo del indicador, a veces lo tenemos y a veces no. Entonces, ¿qué tipo de cosas simplemente viendo esto? ¿Qué tipo de preguntas tiene usted? ¿Qué es lo que a usted le gustaría ver en cuanto a este indicador en particular? Bueno, es difícil ver, aunque es nuestro trabajo, ni sabemos lo que la gente está haciendo en lugar de esto. Entonces, esto produce algunas preguntas, ¿verdad? ¿Sobre qué más está pasando? ¿Alguien más? Entonces, una de las cosas que mencionamos anteriormente es que esto realmente, como usted mencionó, cita, no nos cuenta mucho sobre qué más hay alrededor de esta tendencia o punto de datos. Pero si tenemos alguna otra información, si desliza la página, hay algunos otros informes. Por ejemplo, aquí hay uno sobre las aperturas y las clausuras de los centros infantiles durante COVID-19. Tenemos la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación infantil de 2021. Aunque estas cosas no estén en gráficas o en indicadores, dependiendo de lo que esté buscando, es posible que esto le dé alguna información útil. Todo depende de lo que uno esté buscando y por qué. ¿Cuáles otras reacciones tiene usted a esto? ¿Qué cree usted sería útil saber? ¿Cuál historia nos podría contar? Yo creo que las edades de los niños de que estamos hablando, si son preescolares o niños de edad escolar. Sí, es muy buena pregunta. Entonces, el indicador mismo es 0 a 12, pero tiene razón. No hay divisiones en segmentos más pequeños. Tratar de comprender cuál es esa necesidad, qué parte del día, qué grupo de edades, qué tipo de configuraciones familiares estamos hablando. Muy buena pregunta. Y también, junto con eso, sería el norte del condado, ¿hay más necesidad en el norte del condado o opuesto del sur del condado? Sí, absolutamente. Eso sería interesante. Sí, esas son muy buenas preguntas para hacer. Sobre qué podemos saber por geografía, por lugar. Eso es algo que sería muy útil y para algunos indicadores sí los tenemos, pero no lo tenemos para este. Quizá en el futuro esto pueda ser algo que sí esté disponible y sería muy útil saberlo. ¿Algo más que ustedes quisieran añadir a esto para que fuera más útil o que contar una historia más completa de lo que está pasando en el condado? Bueno, yo estoy nueva, soy nueva en este grupo, pero los datos demográficos, identificando grupos de la población que necesitan el cuidado infantil. También pensando sobre las proveedoras que trabajan en la casa, que son vecinas o familiares que proveen cuidado infantil en sus hogares, cómo se les está apoyando, cómo los padres tienen acceso a ellas. No sé, no sé, también quizá más impacto, más datos cualitativos sobre la pandemia contribuyó a esto. Sí, Erika, todas esas son muy buenas maneras de completar este retrato. Como ven aquí, solo tenemos datos antes de la pandemia, entonces cuando recibamos esos próximos datos, quizá veamos algo muy diferente que puede hacer surgir aún más preguntas. ¿Cuáles familias fueron las más afectadas? Muy buenas preguntas. Gracias. Nicole, ¿podrías abrir, hacer clic en el enlace, el de COVID? Porque yo creo el tipo de preguntas que Cita y Cristina y Erika hicieron, este es un muy buen ejemplo de que lo que podemos encontrar en DataShare representa una parte de la historia y después tenemos que suplementarlo con otras fuentes de datos. Este lo reconozco, de la red de California de remisiones para cuidado infantil y tenemos que ver, alguien localmente tiene, y aún este no lo divide por los datos demográficos o área demográfica, geográfica. Entonces, yo creo que terminamos con varias personas en este grupo que están en el ámbito de educación temprana. Algunos de ustedes saben de algunos recursos donde se pueden buscar estos datos, las edades, creo que este es difícil porque yo creo que nuestro condado se considera una sola cosa porque es un condado más bien pequeño. Pero a medida que trabajamos con personas en diferentes áreas del condado, sabemos que hay muy grandes diferencias, como es en el Valle de San Lorenzo, como es en Watsonville, como es en Capitola, aún versus a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, hemos desarrollado algunas cosas que todavía no hemos usado, apenas lo estamos acabando, un mapa, una herramienta de mapa que uno podrá, podremos poner todos nuestros datos en él y ver. Podemos actualizarlo cada mes y recibir una historia con el tiempo, ojalá hubiera sido algo que hubiéramos tenido antes del COVID para ver cuáles partes del condado han pasado por cambios. Esto no existe, no existió el mes pasado, pero espero que vaya a ser una herramienta útil para los datos. Entonces, no capta los cambios en una gráfica, así como esta. Esta información en la red viene de nuestra base de datos, no más que no lo mencione. Pero cuando me fijo este número, 69.9% no tienen acceso a Cuidado con Licencia, realmente es increíble. Es un choque ver ese número. Estoy tratando de comprenderlo como un punto de dato. ¿Qué está pasando? Porque lo oigo, lo veo y a la misma vez, no me parece como que los proveedores y los centros tienen el mismo tipo de demanda que normalmente han tenido. La familia normalmente tienen que apuntarse, estar en lista de espera. ¿Qué significan estos números en comparación a la realidad? Porque si las familias no están eligiendo ir y pagar por el cuidado con licencia y inscribirse en los programas subsidiados en que a lo mejor no tengan que pagar, ¿qué está pasando? No, yo no sé si hay una manera de tener datos sobre eso. Algo como esto, en que estamos proveyendo o creando informes sobre lo que existe, es diferente. Se trata de cuáles son las opciones de la gente. Sí, es un buen ejemplo de cómo empezar con un punto de datos, hace surgir nuevas preguntas, nuevas posibilidades. Quizá haya una manera de tomar las preguntas que usted tiene y tratar de utilizarlas para tener datos que cuentan más de la historia. Por ejemplo, los temas geográficos o demográficos que mencionó Erika, es exactamente porque estamos teniendo esta conversación para pensar sobre cuáles son algunas maneras que los datos nos pueden contar más y ser más útiles. Hay una cosa más que yo creo que sigue surgiendo solo de las conversaciones con directores y aún algunos de los proveedores de cuidado infantil en hogar. Sabemos que no hay suficientes gentes que quieren hacer este tipo de trabajo y que están calificados para hacerlo. Y sabemos que algunos de los centros, sus números, su capacidad ha disminuido porque no pueden encontrar suficiente gente. Así que no pueden proveer cuidado y se está volviendo dramático en nuestra comunidad. Si vivimos un lugar como Santa Cruz, donde es tan caro para vivir y pagamos los sueldos tan bajos a las personas que cuidan a los niños, que no pueden vivir aquí, siempre vamos a estar con el mismo problema y si requiere universidad y experiencia y entrenamiento para hacer el trabajo. Esperamos mucho y no podemos sostenerlo. Entonces, me siento más preocupada de lo que he estado en los últimos 40 años sobre la fuerza laboral. Y ese es un punto para que nos lleva a las siguientes preguntas sobre las políticas que pueden afectar. Esto pasa mucho más allá del cuidado infantil, la brecha entre los ingresos y el costo de vivienda. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras que las clientes pueden ser animadas a conseguir el entrenamiento y la educación que necesitan? Y tener maneras en que las personas que están capacitadas en este trabajo se pueden quedar en este campo. Y son los mismos desafíos en cuidado de salud, en educación. Es un punto muy válido, pero es mucho más grande el problema en cualquier sector. ¿Hay otros comentarios, ya sea sobre programas y políticas que ustedes creen que se necesitan aquí? ¿O maneras que los datos indican soluciones? Sí. Tenemos como 10 minutos juntos y tenemos un par de gentes que apenas se han unido. ¿Quieres, por favor, repasar otro indicador, Nico? Simplemente para ilustrar algunos de estos puntos. Yo voy a dejar de compartir. Sí. Voy a volver al menú de resultados. Entonces, vamos a pasar ahora a participación en educación y oportunidades de aprendizaje. Vamos a hacer un proceso semejante, como hizo Nicole. Vamos a hacer clic en ello. Van a ver la misma estructura, un número de indicadores como ausentismo crónico, los indicadores de faltar en la escuela, expulsión, los estudiantes que no completaron la high school y algunos que no tienen datos. Van a ver que todos, van a ver que todos tienen un mini tablero, si quiere ver rápidamente algunas de las tendencias, pero vamos a enfocar a los niños que, los jóvenes que no terminaron la high school y vamos a ver a clic donde dice ver más datos. Otra vez, este se indica el porcentaje en los estudiantes en los grados de 9 a 12 que no completaron la high school. Y dice porque es importante y los niveles limitados de educación aumentan las chances de tener desafíos y barreras más adelante, limitan las oportunidades para empleo estable. Aquí, podemos ver que en general en el condado, el 12% de los estudiantes no han terminado la high school, que no han recibido su diploma. Y si nos fijamos en comparación a estos pequeños tableros aquí, usted puede ver, cuando se fija en nuestra tasa comparado a los otros condados, nos va... Estamos en la zona roja, queriendo decir que nuestra tasa es peor que otras con otros condados y tenemos una tasa más alta de los niños que no completaron comparado al porcentaje del estado. Pero si se fija en el valor del año anterior, un poquitito mejor, pero no una diferencia significativa y la tendencia fallar y continúe que siga disminuyendo para que se vuelva estadísticamente significativo. Entonces, podemos ver la tendencia con el tiempo, podemos ver que la gráfica tiene así un pequeño aumento, aumentó en un momento y lentamente ha estado disminuyendo con el tiempo. Este sí nos permite ver los subgrupos, género y raza, etnicidad. Entonces, voy a tomar una pausa aquí y podemos fijarnos en esto y preguntarles qué historia ven ustedes cuando se fijan en los datos y las líneas de tendencia y el tablero aquí arriba. ¿Qué historia resalta para usted en cuanto a las fortalezas de las personas o de nuestra comunidad? ¿Qué es lo que usted... ¿Qué es lo que puede señalarse como una fortaleza? Es difícil hablar de la fortaleza primero porque veo todas las barreras más bien en esa línea de las historias que estoy viendo yo. Sí, intencionalmente empezamos con esto porque normalmente muchas veces los datos en sí están presentados en forma de déficit, o sea, lo que falta. Hay algo que tenemos que practicar, hay algo que nos indica alguna seña de esperanza o algo positivo que esté pasando. Yo creo que esto muestra alguna resiliencia durante la pandemia. Si nos fijamos en las tasas de completar, a pesar de todas las interrupciones, mantuvimos. Sí, exactamente. Pero cuando nos fijamos en los años, así que si reflexiona de los años o refleja cuando la pandemia estuvo lo peor, es una observación importante. Que no estamos viendo estos picos muy grandes en la línea. Eso definitivamente vale la pena señalar. ¿Hay algo más? Entre el 18 y el 19, parece ser que el condado hizo un mapa de esto. Pero yo quisiera saber sobre esta disminución a casi el 16% al 12%. Bueno, realmente sí, nos va peor que el estado y otros condados, pero algo bueno pasó porque la tasa bajó de casi 16 a 12.3%. ¿Hay algo más que le llama la atención como una fortaleza? Bueno, y en cuanto a las inquietudes o las brechas, los desafíos cuando nos fijamos en estos datos. ¿Usted quería compartir algo sobre...? Por supuesto, cuando pienso de 12% comparado al resto del estado o 12% en general. Nos encantaría que cada niño tuviera éxito y la conexión entre la salud y el éxito académico. Se me ocurren dos cosas. Y también se refiere a la fuerza laboral. ¿Cuál es la salud mental de los niños de edad escolar? ¿Y cuáles intervenciones podemos proveer? ¿Y por qué no tenemos suficientes consejeros o centros de bienestar? ¿Cuáles son las barreras a la salud médica? Y es desafiante cuando tengamos las visitas de chequeo de los niños de poder hacer esas pruebas de detección y aprender a apoyar. Tenemos las detecciones, las pruebas de detección grandes. Hay una encuesta de niños sanos y esto lo hemos estado haciendo por años. Hemos oído de la victimización que ocurre en la escuela, uso de opioides en la clínica. Es un problema muy grande y tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ver cuál es la historia, cómo podemos conseguir el personal para prestar apoyo, para asegurar que las escuelas estén entrenando a la gente ser bicultural, bilingüe, y en todos los aspectos de cuidado de salud para que los niños sean saludables. Entonces, yo tengo mucha curiosidad sobre esta disminución del 18 al 19. Si hubo una reacción, hubo más apoyo, ¿qué podemos seguir haciendo? Por lo que yo veo de mis pacientes, hay muchos factores y mucho tiene que ver con las experiencias adversas de la niñez. Sí, me encanta como usted mencionó y vinculó todos los factores. Que es probable que estén impactando los datos que estamos fijándonos en esta gráfica, pero no aparecen explícitamente. Entonces, esas son maravillosas preguntas para hacer, reconociendo que las experiencias adversas de la niñez, el estado de salud mental, acceso a cuidado de salud, es una manera de apoyar el éxito académico. Pero todas esas son partes importantes que llevan a los datos que estamos viendo. No se trata de solo si los niños están motivados. Y muchas veces la gente asume eso. Oh, los estudiantes deben estar más motivados. Pero, ¿cuáles son todos esos otros factores que influyen o que son un contribuyente importante a esta situación? Pero, ¿realmente fue un cambio que ocurrió que dejó, llevó a esa disminución o son una diferencia en cómo se recolectaron los datos, cómo se reportaron? Es interesante para mí ver el punto de inicio es el porcentaje más bajo y me hace preguntar cómo era la línea antes de eso. Pero ahí mismo fue un aumento. Estuvo más o menos estable en el 8 o 9%. Obviamente queremos el 100%, pero el porcentaje más bajo obviamente es mejor de lo que estamos ahorita. Y de hecho, me da gusto que no sea peor que los 12%, porque sí, es una batalla para los jóvenes. Gracias a todos. Entonces, vamos a empezar a ver a las gentes volver de sus, de todos sus cuartos. Y va a tardar unos momentos hasta que, sí, usted mencionó algo muy importante. Aunque podemos ver, ver la tendencia con el tiempo, pero sería bueno ver la tendencia aún antes del 2016. De hecho, fue mejor, estuvo mejor en alguna, en algún momento. Creo que todos ya están de regreso. Nicole, ibas a dirigir. Yo creo que Eva iba a dirigir la plática. Bien, gracias. Bien, gracias. Entonces, yo creo que si podemos empezar con el primer grupo de impacto. ¿Es nosotros? ¿Es nosotros? Sí. No tenemos números en los cuartos. No sabía en qué cuarto estaba. Vamos a tener una pequeña pregunta. Sí. Este grupo estaba hablando sobre el acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje. Por favor, cita, si puedes compartir cuáles historias, cuáles puntos destacados se mencionaron. Cualquier cosa realmente que faltaba o lapsos que identificó el grupo. A lo mejor podemos empezar ahí. OK. Bueno, para nosotros, una de las primeras cosas en que nos fijamos, es el impacto del cuidado infantil en los programas de aprendizaje temprano. Y es difícil para mí separar lo que dicen los datos y lo que es mi experiencia personal de mi trabajo. Eso fue un poquito difícil. Pero nos preocupamos que el porcentaje de las familias que parece ser que no tienen acceso a cuidado infantil con licencia es muy alto, casi el 70%. Y nosotros estamos trabajando en un centro que trata de conectar a las familias al cuidado. Eso nos preocupa. Y queremos ver las diferentes fuentes de datos. Hubieron muchas. Pero experimentamos con navegar un poquito donde podríamos encontrar puntos de datos. Les animo a ver todas las cosas disponibles y no solo la gráfica. Pero también produjo otra pregunta. ¿Qué están haciendo las familias? ¿Y cómo podemos recolectar datos sobre eso? Porque no está en un lugar donde uno puede recolectar los datos. En los centros uno puede saber, pues, cuántos niños hay. Pero en la comunidad, cuando están encontrando maneras alternativas, ¿cómo puede uno conseguir esa información? ¿Se hace una encuesta? Otra cosa que surgió en esa área fue por qué no hay más cuidadoras con licencia. Y parte es que los centros tienen espacios, pero no tienen personal. Entonces, hablamos sobre qué está causando eso. Y después cambiamos a la educación de niños más grandes y los que no se están recibiendo de la high school. ¿Cuáles son esos factores? Vimos en esa gráfica el porcentaje subió desde el 8%. Ahora está a los 12%. Más recientemente. Y queríamos buscar más información dónde es, por qué estaba pasando eso. Pero más curiosidad ahí. ¿Qué fue lo que causó el pico en la gráfica? ¿Qué fue lo que causó que disminuyera? ¿Y por qué quedó igual o parejo durante la pandemia cuando habían tantos desafíos? Las gráficas cuentan una historia interesante, pero después hay que buscar más en profundidad para ver en las páginas de Data Share. Para ver las tendencias. Pueden ver artículos. Pueden ver más información de esa forma. Gracias, Cita. Sí, yo creo especialmente para esa área de impacto. También tiene una conexión muy cercana con el desarrollo de la fuerza laboral de empleo. En los últimos años, tantas gentes saliéndose de la fuerza laboral para cuidar a sus propios hijos. Así que analizar todas esas partes que gente como usted pueden contar de su experiencia personal. Y eso es muy, muy importante. Gracias por compartir. Y quisiera pasar al siguiente área. La calidad de educación y ambientes con Sara. ¿Tienes alguien que pueda reportar, Sara? Creo que soy yo. Yo soy Tracy. Yo soy la directora ejecutiva en O'Neal Odyssey. Estamos hablando del impacto 2. En torno de calidad. Pasamos la primera parte de nuestra conversación realmente tratando de tener una mejor idea de cómo comprender esos datos y la escala de lo que nos estaba diciendo. Tuvimos algunos diferentes niveles de experiencia en utilizar este sitio web en nuestro grupo. Así que fue útil tomar un momento para ver qué es lo que nos está diciendo. Pasamos tiempo considerando que los datos y las en la gráfica indicó una relación con un educador como un indicador. Mucha de esta información es muy interesante. Perdón. No estábamos. No estábamos hablando de la relación. El sentido de seguridad. A medida que investigamos eso, estamos teniendo una conversación sobre de dónde vino la información fijándonos en el género. Y estos datos nos dieron muchas preguntas de querer más información, cómo dividimos esto por orientación sexual, los estudiantes trans, los datos demográficos. Querer comprender quiénes son estos estudiantes y lo dividimos en dos categorías, creo. Cómo como proveedores podríamos alinearnos y qué tipo de hacia qué sentido estratégico quisiéramos llevar esta información. Y como proveedores podríamos usar esta información para administradores o pensar de otras formas de crear alianzas en todo el condado para fortalecer esta información. Y cómo seguimos adelante de ahí. Ese es un resumen muy breve, pero fue una de las cosas de lo que yo recuerdo de nuestra conversación. Muy bien, gracias Tracy. Y me suena como que su grupo ya estaba en ese modo. Vamos a usar esto, vamos a comunicarnos con otras personas para ver cómo tiene sentido para ellos. Y el grupo que habló sobre habilidades y logro educativo, así como logro educativo en la fuerza laboral. No tuvimos la oportunidad de tener alguien a ser la persona que da el informe, pero estuvimos en conversación. ¿Alguien del grupo quiere decir algunas cosas que le llamaron la atención en cuanto a nuestros datos? Sí, yo puedo compartir algunas cosas. Fue una muy buena conversación en cuanto al logro académico, sobre todo la matemática de tercer grado. Hubieron algunos descubrimientos en cuanto a cómo ha aumentado la proficiencia en tercer grado. Y tuvimos el rango más alto en 2020. Y faltan los datos de 2020, saltó del 19 al 21. Y hablamos sobre la preparación para la fuerza laboral. Los grupos de edad entre 25 a 34 años tienen menos logros de títulos universitarios y otras cosas relacionadas a los datos demográficos. Los hispanos, los blancos y los asiáticos tienen más logros académicos que los otros grupos. En el sur del condado es mucho más bajo que las otras partes del condado. Cuando lo dividimos por área y hay preguntas sobre, ¿hay brechas? ¿Cómo sabemos cuáles son esas brechas? ¿Y cómo podemos reportar esas brechas en...? Así que yo creo que, ¿cómo podemos apoyar el uso de DataShare? Eso fue un gran descubrimiento para mí, de todas formas. No sé si alguien más quiere añadir algo. Yo solo quería decir algo que surgió cuando estabas viendo nuestros datos, porque tanto de nuestros datos se trata de todo el condado en relación a todo el estado. Cuando presentamos nuestros informes a la oficina del estado y ellos hacen un portafolio de las diferentes opciones de cuidado y tiene a Santa Cruz todo unido. Pero nosotros bien sabemos que hay una gran diferencia entre el Valle de San Lorenzo, las ciudades, mucha diferencia en disponibilidad, los datos demográficos. Esa es una cosa que no tengo una solución, tengo una idea de lo que podríamos hacer para encontrar o demostrar con el tiempo los datos demográficos y los detalles un poquito más. Porque para nosotros viviendo en este condado hace una gran diferencia de toda California o Pequeñito Santa Cruz. Pero para nosotros, las personas haciendo un trabajo en el condado, tenemos que encontrar las áreas indicadas donde se necesita el apoyo. Sí. Y eso menciona un buen punto. Queremos enfatizar los datos locales en DataShare. Si uno, si uno quiere presentar datos, hay un formulario que los puede poner. Sí, yo puedo añadir. Y cómo se creó el Centro de Salud Familiar. ¿Por qué? Porque Light Book no tenía acceso a cuidado infantil. Está cerca de la playa, cerca de casas de muy alto valor. Es muy importante demostrar pequeños lugares o pequeñas zonas y los datos demográficos. Entonces, es maravilloso pensar sobre demostrar aún dentro de nuestra comunidad las diferentes áreas como Live Oak, por ejemplo. Tenemos que poner recursos ahí para apoyar esa área. Gracias, Satu, por reconocer la manera en que algunos datos han determinado, la manera en que se han tomado decisiones en cuanto a acceso a recursos. Muchas de las personas en esta llamada están haciendo ese trabajo diario. Creo que alguien tiene algunas últimas ideas o algún descubrimiento que no se ha compartido o que quisiera enfatizar. O aún una historia de éxito con datos, aunque si no fuera de esta plataforma en particular en su trabajo. Yo solo quería notar cuando Nicole, en nuestro grupo combinado, le animamos a personas a qué difícil era notar o comentar sobre historias que recordamos en las fortalezas. Quizá las tasas de graduación, aunque a lo mejor había una brecha que era preocupante, aún fue consistente y se quedó igual parejo durante COVID. Eso indica algún tipo de resiliencia y eso fue muy interesante verlo del otro modo. Y yo lo noté en mí misma. Siempre tenemos la tendencia de ver los déficits, los problemas y las brechas. Solo quería mencionar eso porque realmente me impactó en nuestra plática y les animo a todos a verlo de esta forma. Y yo también quería añadir que en cada grupo se enfocó en un indicador diferente. Pero si nos fijáramos en varios indicadores juntos de acceso a cuidado infantil para las familias que trabajan. Y si los jóvenes se sienten conectados en la escuela, las tasas de graduación de la high school, el nivel más alto de educación logrado, ponerlo todo junto. Eso cuenta una historia también y también las brechas, así como los logros. Eso afecta decisiones programáticas. Las historias como Satú mencionó del centro de East Cliff de salud. A medida que investigamos más DataShare y tratamos de conectar los puntos, mejor podemos contar esas historias tan impactantes. Y es verdad que la terminología hace una diferencia. Porque antes, en los últimos 20 años se hablaba de las disparidades de salud y ahora se habla de la equidad de salud. ¿Es bueno tener los dos tipos de terminología? Sí, estamos tratando de usar terminología positiva, la disciplina positiva. Entonces, cuando dijeron que esto quedó parejo durante la pandemia, es algo bueno para mencionar. Las historias son muy interesantes y me da mucho gusto que tuvimos este grupo para compartir y recordarnos cómo podemos ver los datos, qué podemos encontrar que sea positivo e indique las fortalezas. Sí, tenemos un intercambio con Diane antes de esta conversación comunitaria sobre cuidado infantil y es como esta es una oportunidad en cuanto a la fuerza laboral y como esta es una oportunidad para realmente valorar toda esa fuerza laboral. Esta fuerza laboral es crítica para que todos los demás puedan ir a trabajar. Hablando de soluciones compartidas, yo veo mucho, mucho lugar e interacción sobre a lo mejor es ese componente. Si nuestros centros de cuidado infantil y nuestra fuerza laboral de cuidadores están, si ellos pueden vivir acomodamente, cómo va a afectar todo el resto del sistema educativo. Sí, así he estado pensando sobre esas partes. Gracias a todos por unirse en la segunda conversación sobre los impactos del dato. Nicole, ¿hay algo único antes de que compartamos las siguientes talleres? Los voy a poner aquí en la pantalla. Y por supuesto tenemos la evaluación como siempre. Como mencionamos al principio, tenemos, tenemos otras pláticas para los planeados para los siguientes indicadores. Vamos a hablar de la seguridad económica y movilidad social en un formato muy semejante a fines de septiembre, el 29, un jueves de 10 a 11 y 15. Y luego combinando las familias y las conexiones comunitarias, el primero de diciembre, otra vez de 10 a 11 y 15, le animamos a unirse, compartirlo con sus colegas, seguir explorando data share y reconocer que las brechas también pueden llevar a buenas historias y buenas preguntas como hoy. Se me olvidó mencionó que uno puede traducir todo en ello a diferentes idiomas, en español en particular. Así que hay diferentes maneras de hacerlo y si necesitan ayuda con eso, por favor comuníquense. Hay algo más que quiero decir, Nicole, Sara, Eva. No, no creo. Bueno, quiero también agradecer por asistir hoy día y aunque yo sé que yo he usado data share mucho, hay algo muy útil poder profundizar sobre algunos de los miembros de la comunidad. Eso me ayuda con mi propio aprendizaje y a mis ideas de cómo podemos usar estos datos. Así que le agradezco a todos. Esperamos verles a todos en la próxima sesión. Vamos a mandar la información de inscripción en unas pocas semanas. Gracias a todos los que fueron voluntarios para dar el informe. Gracias, lo agradecemos.